Muy buenas amigos, que tal estáis? Bienvenidos al capítulo 6 de Let's Play de Metro 2033 Redux y nos encontramos aquí justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior que bueno, han capturado a nuestro amigo Bourbon y por aquí detrás no he visto que había una escalera que no puedo subir así que bueno, si no se puede subir iremos por aquí y bueno, salgamos de las alcantarillas cuidadito porque recordamos que tenemos ya su AK Headshot, motherfucker Uy, lo habéis visto que ha muerto ahí delante, tío a tomar viento que bien que va la AK, eh, de verdad vamos a ir aquí hay un tío con cócteles yo también tengo madre mía, la que... bueno, bueno la que hay liada allí, eh bien tenemos el subfusil este raro ¡hostias! se me está muerto ven, ven, ven está lleno de gente, tío esto es lo que me gusta venga, combate, combate vale, vale, vale calma, calma, calma había un franco había cogemos toda la munición posible necesitaría una mira para... para el fusil para la AK, tío necesitaría una mira pero ya, eh así que en el próximo punto bueno, en el próximo como decirlo campamento o algo míralo, hay otro ahí vale en la próxima armería por así decirlo ya compraré la mirilla bien y así ya ya tendremos una mirilla para nuestra AK y me resultará mucho mejor en muchas trampas vamos a ponernos la linterna Dios mío es enorme esto, eh bueno, yo creo que las trampas no sirven de nada porque ya como que los hemos cargado a todos, ¿no? investiguemos por aquí un poquito pa' mí les hemos les hemos reventado, eh ese cuchillo no se puede coger lástima salta, salta, chico no puede saltar por aquí en serio vamos a investigar por aquí opción de notas ¿cómo vamos? ¿cómo se miraban las notas? cuaderno wow, de ciudad muerta he cogido solo una nota de tres y aquí estamos en en el capítulo tres que se llama Khan no tenemos ninguna nota así que bueno vamos a leer un poco la descripción cuando regresamos al subsuelo me di cuenta de que mi ciudad era un lugar extraño y hostil aquí me sentí seguro en la oscuridad del metro sobre todo después de que Bourbon dijera que tenía amigos en la estación seca vale, nuestro objetivo es ir hasta la estación seca que hay balas, ¿no? tú y las balas Dios cuatro cañones cuatro cañones me la quedo me la quedo y tanto que me la quedo yo creo que ya más o menos hemos investigado ya tenemos que seguir adelante es por aquí pero claro por aquí por aquí arriba y me voy para abajo otra vez sube para arriba hombre, chico no puedo coger nada de esto un tocadisco no, por aquí parece que no es no vamos para abajo bueno, pues chicos hemos regresado al subsuelo recordad el capítulo anterior el 5 que regresamos de la ciudad muerta de Moscú del exterior y ahora hemos regresado a los túneles para ir a eh ciudad seca creo que se llama ciudad seca estación seca estación seca bien jeje porque Burbon ha asegurado que tenía amigos allí y como lo han capturado pues tenemos que ir a rescatarle supongo están muy locos tío eh están muy chalados tío vamos cerchote venga tomad cuidado a ver cuidado a ver no la caguemos ahora será una buena opción para bueno una buena oportunidad para probar mi escopeta cuatro cañones demasiado lejos tenemos una no no quiero armas no no quiero armas hostia armas neumáticas de esas que se cargan no me no me convencen mucho hostias cabrón que cabrón wow te doy bien en la cabecita amigo joder en serio ah vale me lo he cargado no dios se ha pasado chaval me han tirado como una dinamita o algo no joder de repente ha explotado eso no puedo entrar al vagón del metro dios de momento no hay nadie más no creo por aquí tiene que haber algo nada un poco extraño todo esto de momento es el tramo que hay más enemigos de todo el juego joder capítulo bastante de acción porque la verdad es que nunca había gastado bueno aparte de con los monstruos nunca había gastado tantas balas pero la verdad es que si si capítulo bastante combativo por así decirlo pero bueno está bien me gusta la acción vamos aquí aquí tienen a Burgon hola no hostia se han cargado a Burgon tío mica esto si que no me lo esperaba para nada chaval y este ah vale el can de ahí el nombre del capítulo chicos atentos un final triste aunque previsible para un tipo como él me llamo can bueno recomiendo que abandonemos este lugar inmediatamente pronto llegaran los compañeros de estos bandidos y preferiría evitar otro bueno can pues vamos este sale en metro la slide no no me voy contigo me voy contigo pero espérate un momentito o sea que ahora tenemos que ir a la estación que ponía maldita joder aquí cada estación tiene un nombre madre mía Burgon la ha palmado chaval increíble tío Burgon está muerto y nos hemos encontrado o hemos conocido a un nuevo a ver a un nuevo amigo por así decirlo o a un nuevo personaje llamado can que de ahí proviene el nombre de este capítulo del capítulo 3 es una sabia decisión bueno pues continuamos este tío sale en metro la slide también el can pobrecito Burgon bueno pues iniciamos el capítulo llamado fantasmas vamos allá pinta bien pinta muy bien de momento este capítulo el más chulo de todos mucha acción mucho disparo y de momento seguimos la aventura conociendo a can y aquí siempre me ha molado hacerlo del lo del mechero que era así así fuera telarañas me encanta vamos chicos continuamos continuamos quemados nos queman tú ahora joder cada vez es más lúgubre todo eh tío más oscuro joder can tú eres un no sé como describirte tío un ermitaño ¿no? por así decirlo de los túneles túnel peligroso hay aquí chicos cuidado por favor mantén tu linterna encendida si si la mantengo la mantengo guau que guapa la ambientación chaval quieto mira adelante que ha sido eso tío no creo que la palabra quien pueda aplicarse tú tío hay una sombra eh tú tío hay una sombra ahí lo ve hola lo veis o no buah tío que pasada tío pues hemos visto una sombra muy raro todo destellos de luz que no paran me están ya mareando la verdad terremoto uff otro destello que chulo macho que chulo mamá ¿dónde estás? joder que mal rollo que mal rollo guau que susto ¿en serio? ¿en serio he muerto? ¿pero qué ha pasado tío? ten cuidado es un túnel peligroso por favor mantén tu internet encendida me he muerto porque me han pillado quieto mira adelante tenemos que rodearlo ah vale tenemos que rodearlo no toques las siluetas vale pues no las voy a tocar ¿eh? vale 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 ¿y cómo rodeamos ahí tío? cuidado 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 joder las siluetas tío son sombras es que este es el túnel del terror tío cada vez da más cague y más cada vez es más oscuro conforme vas avanzando en el juego cada nivel es más oscuro tío tío me había dejado la nota ¿sabes? fantasmas siempre me dejo muchas notas ¿eh? aquí hay tres en este nivel me pongo detrás suyo porque esto me da muy mal rollo tío ¿cómo voy a pasar por ahí? a ver explica pero tío que me matan ah no 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 vale vale ahora sí que lo hemos hecho bien ¿eh? uff vamos vamos Khan te sigo nuevo aliado no sabemos de dónde proviene ni quién es pero bueno se ve que nos conoce tío hostia una vagoneta ¿no? una un tren fantasma tío ah vale por eso este capítulo se llama fantasma porque este túnel está plagado tío este túnel tiene que revivir su pasado una y otra vez aquellos que tienen la poca fortuna de adentrar ¿por qué nos tenemos que adentrar en el túnel fantasma tío? es que eres un poco más ocae Khan en serio tío el túnel de los fantasmas mancho cada túnel tiene su historia pues eso estaba bastante guay la verdad me está gustando mucho el juego tío tanto en ambientación sobre todo fijaos es que está a tu pedo bien recreado la historia todo todo y sobre todo creo que este capítulo que estamos jugando ahora el 6 es mi favorito de todos los que he jugado hasta ahora porque uff fijaos las sombras tío porque ha habido acción ha habido tiros han habido fantasmas que eso es lo que también está bastante guay y de momento este capítulo ya os lo digo que es de momento mi capítulo favorito de todos los que hemos jugado hasta ahora claro vamos a continuar dios 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 te sigo cante sigo que mal rollo las sombras estas tío que mal rollo os lo juro tío que mal rollo dan y esa neblina y todo preferiría que siguiera siendo un secreto es algo personal amigo mío yo estaba con ellos no jodas en serio tío estabas ahí tú can tú can hostia pues can fue el único superviviente tío de estos de estas sombras son almas tío da un poco de mal rollo eh todo esto tío las almas los cadáveres las sombras 10 balas siempre vienen bien un momentito que aquí había algo no 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 se puede entrar no uff capitulazo me está encantando eh tío maldito can que ha sido el único superviviente de todas estas almas es curioso eh que pasa can que pasa te sigo te sigo te sigo silencio silencio buah ese ruido tío no me gusta no me gusta nada concéntrate que me concentre aquí que buena oportunidad para probar fuera fuera bicho vale 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 es que como se mueven tanto es difícil apuntarles maldición este pobre diablo es de la estación maldita está claro que no les va bien no les va nada bien a los de la estación maldita eh tenemos que ir tenemos que llegar ya a esa estación tío en serio por aquí tío por aquí no se puede no buah que caminos más raros eh bueno chicos pues por aquí lo vamos a dejar malditas teragañas que pesado con la concentración tío pues bueno chicos aquí vamos a dejar el capítulo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de Metro 2033 Redux este sin ninguna duda el mejor capítulo que he grabado hasta ahora y se avecina en capítulos muy interesantes por lo que estoy viendo eh porque esto va a seguir de de más o sea de menos a más ya lo estoy viendo así que nada chicos like y favoritos si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao